Desde este instante presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. Caja Los Andes deleitó a turistas y habitantes de Vicuña con la película Toy Story 4. Niñas y niños del Programa de Natación y Seguridad culminan con éxito su taller de verano. Juan y Chapilca disfrutaron de la clausura del carnaval en tu localidad. Sin el aire libre pudieron disfrutar tantos turistas como habitantes de la comuna de Vicuña con la película Toy Story 4 en Plaza Cabrera Mistral. Donde los asistentes pudieron disfrutar de la película junto a unas ricas palomitas de maíz. Mira, básicamente esto es un cine que nosotros tenemos hace alrededor de 6-7 años, que realizamos por todo Chile. Es un cine móvil que va desde, en este año, desde Tocopilla hasta Porvenir, en Tierra del Fuego. Ya, y visitamos 54 ciudades alrededor del país, en distintas regiones. En este caso, en el mes de febrero estamos en la zona norte y ahora en esta fecha venimos a la cuarta región para estar hoy día en Vicuña. ¿Qué te parece la acogida que tuviste de parte de la comunidad? Bien, un cierto. O sea, la gente de la municipalidad se ha portado súper bien con nosotros. Muy disponible todo el departamento de eventos de la municipalidad. Muy agradecido por eso, el alcalde, el señor Francisco Varela, que es de eventos. Muy agradecido a la verdad. La verdad es que estamos muy contentos. El carnaval El Quino en la comuna de Vicuña tiene muchas actividades de carácter deportivo, cultural, obviamente artística, musical. Y el cine se ha ido tomando los espacios. Nosotros hemos hecho esfuerzos desde la municipalidad de llevar el cine a las poblaciones. Pero la verdad es que nos faltaba un gran evento. Y en esta relación con Caja de los Andes, Caja de los Andes nos plantea la posibilidad y la oportunidad de traer un gran espectáculo, traerla a nuestra plaza Gabriela Mistral y hacer efectivamente una función de circo de gran forma. Todo Story 4 es una película que hasta hace poco tiempo atrás estuvo en las salas de cine. Y la verdad, tener la oportunidad de entregársela a la gente a mí me parece maravilloso. Pero también me parece maravilloso no solamente por entregar algo gratuito, sino también tiene algo que es muy significativo, que junta a la familia. Que el padre que habitualmente está en la habitación y que el niño está en la otra habitación y que la madre a lo mejor está en la otra habitación o en el living, lo junta a todos acá en la plaza y a todos lo hace participar de este momento especial, comiendo popcorn, palomitas de madí, yo digo cabrita, pero utilizo los otros conceptos también. Y la verdad es que esto demuestra muchas veces cuando la empresa privada y aquellos que representamos al Estado, trabajamos mancomunadamente, los beneficiados son la gente. Y en este caso, gracias al gesto de Caja de Compensación Los Andes, en esta relación que tiene con el municipio de Vicuña, hemos logrado que efectivamente los beneficiados sean nuestros vecinos y los turistas que han llegado también. Una nueva jornada deportiva se vivió en el Parque Los Pimientos. Cerca de 30 jóvenes fueron reconocidos por su participación en el taller de natación y seguridad ofrecido por el municipio de Vicuña y el Instituto Nacional de Deportes. El taller estuvo enfocado a niños pequeños de 3 y hasta 10 años también hacia sus apoderados. El convenio del IND con la municipalidad es que la municipalidad pone la infraestructura, las piscinas y el IND la implementación y paga a los profesores que sean necesarios. Vemos que participan niños pequeños, también sabíamos que los padres estaban participando con ellos. Claro, la idea partió pensando en los niños que tuvieran una buena entretención y aprendieran a nadar, que es lo fundamental. Y entre las preguntas a los apoderados si sabían nadar, al final ninguno sabía, entonces la idea fue también proyectarlo hacia los apoderados para que no pasara nada. El niño sabiendo nadar, se mete a las partes profundas, le puede dar un calambre, se tira el apoderado y al final se pueden ahogar los dos. Entonces la idea es reforzar también a los apoderados con clases de natación para los que saben algo o para los que no saben nada, a todos les puede servir. ¿Cuál ha sido el desarrollo de los pequeños en todo este taller? ¿Se ha visto progreso? Sí, el progreso ha sido notorio, los apoderados están todos contentos, yo también, porque la proyección es para el año siguiente. Ya ellos saben lo que aprendieron este año, en el año siguiente retoman esto y van avanzando, van reforzando lo que ya aprendieron. Mi nieto, excelente. El profesor da mucha seguridad, los niños lo quieren, cariño, y lo que han aprendido es súper bueno, porque así uno puede dejarlos tranquilos en la piscina, bueno, siempre supervisándolos desde lejos, pero él, por lo menos mi nieto, ha avanzado bastante. Tengo dos nietos acá en el curso con el profesor. Sí, en el mismo curso, y han aprendido mucho, 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 mucho. También sirve para que ellos puedan tomar como un respiro dentro del verano y tener un panorama, una actividad, encontrarse. Exacto, sí, han hecho amistades y también les sirve como vacacionar, porque ellos están esperando el día que les toca venir a la piscina. Bueno, alegría, emoción, alegría de los niños, emoción de los padres, de ver cómo sus chicos hoy día practican diferentes estilos, espaldas, crossbones y todos los demás. Ellos se sienten orgullosos y también se sienten seguros, por el concepto que tú dijiste. Este era un curso de natación, pero de seguridad a la vez, no solo de natación, de ser responsable, de entender que el agua es nuestro amigo si tomamos las medidas adecuadas y puede ser inclusive nuestro peor enemigo si efectivamente no hacemos lo que hay que hacer. Este es un curso que durante el primer mes de enero se realizó con el IND. Hace años que venimos realizando este taller con el IND, pero dura solo un mes. Y nosotros con recursos propios lo proyectamos para un segundo mes. Esto termina por ahí, si no me equivoco, el 24 de febrero, el último día jueves del mes. Y la verdad es que nosotros miramos con tremenda satisfacción los resultados que vemos acá. Tenemos un gran profesor que él efectivamente enseña lo que hay que enseñar, pero también entrega valores y creo que eso siempre es importante y se agradece en nuestra sociedad. Y nosotros agradecemos la participación de los niños y de los apoderados. Varios de los apoderados también fueron parte de este curso y aprendieron a nadar acompañando a sus hijos. Fueron más de 50 niños los que tuvimos en su momento y la verdad es que solo decir que este compromiso de todos los años de hacer este taller, más allá de aporte estatal o no, porque creemos que hay que hacerlo. Entre bailes folclóricos y un variado desfile se celebró la conmemoración del aniversario de San Isidro, uno de los poblados más antiguos de la comuna de Vicuña. La ceremonia se realizó en la plaza de la localidad frente a la iglesia San Isidro Labrador. Bonito, emotivo esto porque no se hacía. Ahora, primera vez que yo no se hace una celebración del pueblo en sí. Se hace la fiesta de San Isidro, del santo de San Isidro, pero no una conmemoración del pueblo. Vemos que también llegaron hartos vecinos de acá y también gente a presentar sus bailes, danzas. Muy bonito, muy bonito. Que ojalá se siga con el tiempo haciendo esta celebración, porque no se hace, generalmente no se hace. Primera vez que yo lo veo. Dijeron recién que el próximo año igual le van a hacer. Bien, me parece. Ojalá se repitiera de ahora en adelante todos los años. Una gran satisfacción. Sin lugar a dudas, San Isidro no solo es parte de nuestra historia, el inicio de nuestra comuna estaba vinculada a San Isidro, pero el pueblo más antiguo de nuestra comuna, la verdad es que es una tremenda satisfacción la decisión valiente de los vecinos de decir ¿y por qué no celebramos efectivamente nuestro aniversario? Y en esa celebración de nuestro aniversario nos pidieron colaboración y nos unimos y trabajamos mancomunadamente para que esto se estuviera dando hoy día. Estamos muy orgullosos. El próximo año lo vamos a hacer nuevamente, porque así me lo han pedido los dirigentes. Me dicen que lo hagamos en el mes de enero, lo vamos a hacer en el mes de enero y lo vamos a constituir como una actividad del carnaval del Quino, este aniversario de un pueblo tan emblemático como el pueblo de San Isidro. Su iglesia, su plaza, su gente, es parte de la historia bonita de Vicuña. Es por eso que estamos tan emocionados y tan contentos de estar con ellos. Acabamos de terminar el acto cívico para ahora el desfile. Y esto demuestra que las raíces se viven y se disfrutan en toda nuestra comuna y aquí en el pueblo de San Isidro claramente eso está ocurriendo. Se reconocieron también a personas ilustres del pueblo que han colaborado de distintas maneras. Cuéntenos en qué consiste. La verdad es que el reconocimiento de aquellas personas que han marcado su historia. Un señor me dijo, yo soy el primer presidente de la Junta de Vecinos, creé el APR. Bueno, la verdad es que ese tipo de gente son las que marcan la historia, como digo, de una comunidad. Nosotros evidentemente nos sentimos muy felices de que la comunidad reconozca a otros miembros de la comunidad. Que no tengan que venir otros a reconocerlos, que sean ellos mismos los que se reconozcan entre sí. Y también de este número de dirigentes que se han galardonado, también hay dos nuestros. Tanto Carol como Cristian, Cristian López, Carol Alcayaga. La verdad que fueron reconocidos por el aporte que han hecho al pueblo de San Isidro, por el compromiso que han tenido por este pueblo. Y para mí también como alcalde es un honor que los funcionarios en los cuales tengo confianza, en los cuales yo escogí que hagan un trabajo tan notable de que la comunidad también los reconozca a ellos. Así que ha sido una jornada completa. Estoy orgullosa de ser salicidrana y de que se haga un desfile, que se haga una celebración a nuestro pueblo. Es un honor. Así que el próximo año igual lo van a realizar. Ojalá, pues sería estupendo, estupendo. Y que la gente despierte porque es un pueblo, como se dice antes, que Vicuña. Y la gente está un poquitito dormida. O sea, bueno, ahora esta directiva está trabajando y tenemos que apoyarla porque sentirnos orgullosos de nuestro pueblo, de nuestras raíces. Tras una larga temporada estival llena de panoramas, culmina en su totalidad el carnaval elquino en una doble jornada musical y artística. Dos sentimientos, Charro del Norte, Carlos Díaz y Jennifer Alcayaga fueron los encargados de dar vida a los espacios de reunión, haciendo carnaval junto a las vecinas y vecinos de las localidades de Guanta y Chepilca. ¿Qué tal le parece la actividad del carnaval en tu localidad? Ya finalizando el carnaval elquino, pero nos falta aquí lo último en Guanta. Cuéntenos un poco, ¿qué tal le parece la experiencia? Oh, excelente, excelente. Nosotros es un evento bonito, entretenido y se agradece al señor alcalde y a su equipo. ¿Qué tal le parece la presentación de Jennifer Alcayaga? Ahora está a tus sentimientos. Oh, buena, buena. El año pasado también tuvimos muy buenos artistas. No se olvida de nosotros don Rafael. Así que bien, muy agradecido, muy contento. ¿Qué tal le parece la realización de este carnaval en tu localidad, acá en Chepilca? Oh, me parece genial, maravilloso, porque aunque somos el último pueblito, estamos quedando ya con la actividad del carnaval. ¿Qué tal le parece la actividad del carnaval en tu localidad, acá en Chepilca? Ustedes lo han visto, creo que la gente la está pasando bien. Es una actividad que la estábamos esperando. Así que nada, felices, contentas porque llegaron acá y para nosotros nada mejor que la gente lo disfrute. Estamos bailando ahí con las chiquillas, son sus amigas, vecinas. Sí, amigas, vecinas, así que ahí lo estamos disfrutando. La verdad es que es muy emotiva, la verdad que hoy día es 24 de febrero. La gente siente que el carnaval terminó con el corso, con las actividades, con la vendimia, con el bailable, con el acto oficial del aniversario de los 199 años de nuestra comuna. Pero nosotros seguimos y hoy día efectivamente estamos finalizando. Hace un rato atrás estábamos en Guanta, en el penúltimo show. Estábamos en el Durazno haciendo el último derechito al cine, que son las funciones de cine que entregábamos en algunos pueblos que pudimos llegar. 17 pueblos pudimos llegar. Un rato antes estábamos en San Isidro, en el aniversario, primera vez que se celebra el aniversario de San Isidro. Y en esta experiencia nueva estábamos acompañando a su dirigente y a la comunidad. Un rato antes estábamos izando la huipala, una nueva huipala para el mundo de nuestras raíces indígenas. Pero ahora estamos acá, son alrededor de las 12 de la noche, pero con mucha felicidad. Primero que nada por el recibimiento y el cariño que recibimos en cada uno de los lugares, en Guanta, Chapilca, en el Durazno. Y aquí en Chapilca la verdad la gente ha convertido esta actividad en una fiesta. Yo me imagino que ustedes tienen imágenes de registro, que ven la gente cantar, aplaudir, disfrutar, emocionarse con Carlos Díaz un rato atrás. Y hoy día cantar las cumbias rancheras que tenemos con el charro Alejandro Romero. Y hace un rato atrás estábamos con la tremenda Jennifer Alcayaga y también con otro número increíble que es el dúo Sentimiento. La verdad es que la experiencia de este carnaval ha sido muy bella, particularmente por los grandes shows que hemos hecho en la plaza. Pero la verdad es que si me quedo con algo ha sido la visita a los pueblos. En algunos pueblos con 10, 12 personas, porque son muy pequeñitos. En otros pueblos con 100 personas. Pero la verdad es que haber llevado grandes artistas comunales, regionales y en algunos casos nacionales, nos ha llenado de alegría porque hemos demostrado que hemos democratizado la entretención, la cultura, que hemos sido capaces de llegar a los extremos más distantes, a La Viñita Alta, a Guanta, a Chapilca. Bueno, a los lugares más lejanos hemos estado. Y la verdad es que la gente con la misma satisfacción, pero también con el mismo agradecimiento, el esfuerzo que hacen mis funcionarios municipales de llegar temprano, de irse muy tarde en la noche, creo que lo han valorado. Y de esta manera culminamos con una nueva edición de Panorama Informativo. Quédense en nuestra sintonía y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Hemos presentado Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Panorama Informativo, seguirá trabajando para mantenerlo bien informado.